¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué ole? ¡Chino! ¡Órale! ¡Bienvene a ser mamá! ¡Cámara! Le escribo una poema a mi colonia Es mi Ocotepec rodeado de una montaña Soy el hijo de Soque, créeme Lo canto de corazón todo esto que siento Le escribo una poema a mi colonia Es mi Ocotepec rodeado de una montaña Soy el hijo de Soque, créeme Lo canto de corazón todo esto que siento Guana beato en Gopkoy y sangzayotzin hitkoy Gobi machi yengok y aquí tina hito Y aquí ni saci mojina buda tidim chaka Y aquí tima caíte te llengan gorra Y aquí es que se suñipen Gopkoy nunca te mangozca Y aquí te di chima hua siempre Tocco yo me nama nga bañe y Y aquí te de chima caíte te llengan Y aquí te de chima caíte te llengan Y aquí te de chima caigui me Guana no ch��u Qu lake bucket Romakatsiko Budi Udok no kipsuk o de jimakatsinuki Escribo una poema en mi colonia Es mi Okotepec rodeado de una montaña Soy el hijo de eso que creenme Lo canto de corazón todo esto que siento Escribo una poema en mi colonia Es mi Okotepec rodeado de una montaña Soy el hijo de eso que creenme Lo canto de corazón todo esto que siento Mi querido Okotepec te llevo dentro de mi corazón Sabes que no te olvido y no importa pa donde voy Me enseñaste a representar y me quedo así como estoy Estoy orgulloso de Cerso que no cambio por nada no Tu nombre tu sangre lo llevo en mis venas Ayúdame a crecer yo te ayudo a levantar Con amor te la dedico todas estas letras Mi arte con tu cultura que chingo se tuena Con todo el corra te la dedico esta canción Me das inspiración cada que ando en tu calle con En cada de tu esquina una buena aroma Levanto mi botella en la mano un cigarro de mota Brindo por eso que porque sabes que es el que controla Seguire levantando tu nombre hasta que muera No me cansare de dedicarte porque tu me das fersa Se que no me traicionaras batallando en la guerra Que viva mi tierra que mi rola se suene en todo nación Haciendo una buena música que todo vaya pa' largo De niño prometí a mi barrio que algún día lo levantaré Así que vamos para arriba y nunca te abandonaré Cantando en español un soque pero todo me da igual No me avergüenzo de donde vengo nada esta mal Quiero todo el respeto para este barrio bajo Mi hijo Kotebek va primero por donde quiera que yo ando Seguire cantando a que digan que estoy loco Es el Doblo García, es el Doblo García, es el Doblo García Yak Chucky Records